¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Chacarrona, Chacarrona, Chacarrona. Chacarrona. Chacarrona, Chacarrona, Chacarrona. Chacarrona, Chacarrona, Chacarrona. Chacarrona, Chacarrona. Chacarrona, Chacarrona, Chacarrona. Chacarrona, Chacarrona. Hola, este es mi papá Soy un robot y vengo papá Oye tú, oye, 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 que haces Porque esto está, porque no tienes gorro No tienes que agregar la pista de encima Eso tiene kit Hola chicos Hola Espera ¿Ves que me ibas a quitar la vida de encima? ¿Qué qué? Pollo, pollo Fiesta, fiesta No, no, teclas especiales ¿Qué tal?